... Muy buenas tardes a todos, gracias por estar acá en este concierto donde estamos a puertas de partir en una gira y por eso queremos hacer este concierto para compartirlo ampliamente vamos a partir este concierto que lo dividimos en dos partes para hacer una pequeña pausita con una pequeña obra del clasicismo una obra original para dos guitarras que es de Ferdinando Carugui dúo en sol mayor que es de Ferdinando Carugui 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 un poco más 이야기adas que es de Ferdinando Carugui 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 ¡Gracias! 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 De Johannes Brahms, el intermenso opus 117, número 1, original para piano. Selector de paredes. Amén. 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 Para continuar, interpretaremos la tonada 6 de Pedro Humberto Allende. Una transcripción para los editores. Para continuar, interpretaremos la tonada 7 de Pedro Humberto Allende. Música 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 Bueno, este concierto está dividido en dos partes, con una pausa muy pequeña entre medio, y para finalizar esta primera parte vamos a interpretar la Sweet Holberg de Edward Green. Música 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 de gran sinceridad musical que se llaman Desde mi terraza 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 ¡Gracias! 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 Para continuar vamos a interpretar un par de solos, ambos de Schuert. El que interpretaré yo será Stenheim. ¡Gracias! 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 Y del mismo Schubert, ¡Gracias! 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 De Claude Debussy, claro de luna. Amén. 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 Y para terminar este concierto queremos mostrarles una transcripción que hicimos de una de las más conocidas sonatas de Ludwig van Beethoven, su sonata apasionata Opus 57, del cual vamos a tocar el segundo y tercer movimiento. La idea nuestra y de lo que han escuchado es justamente que cuando traspasamos obras que han sido escritas para piano originalmente, que es lo que hacemos, el caso de Grieg, el caso de Allende, el caso de Vichy, etc., Brahms, que suenen tan naturales como si fueran, como si hubieran sido escritas para guitarra. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!